¿Qué es el gran motivo de la construcción de tres nuevos espacios educativos? Compartirles que tenemos 21 grupos, 7 grupos por cada semestre y en cuanto a aulas tenemos 16 aulas. Esta contribución de verdad nos va a ayudar mucho como jóvenes y señoritas estudiantes y sobre todo es una gran inversión para este capital que a lo mejor algunos lo consideran vulnerable, pero nosotros en la filosofía educativa lo consideramos como una gran oportunidad de inversión por los logros que tiene nuestra casa de estudios, por los logros que tiene el CECITE Puebla. De verdad agradecer el apoyo del ciudadano presidente Javier Tirado. Esta es tu casa Javier, lo sabes y de verdad forma agradecer el apoyo de las direcciones de CECITE Puebla. Le agradezco mucho al señor presidente municipal Javier Tirado. Gracias Javier por la anfitrionía de recibirme aquí en este bellísimo municipio del estado de Puebla. Gracias a todo tu personal del ayuntamiento que hoy te acompaña también por recibirnos. Saludo a un ex alumno de esta institución que es Javier Tirado. Javier Tirado, hijo, quien es ex alumno de este colegio y que también a ello se debe y obedece el gran amor que le tiene nuestro presidente municipal a este plantel. Cuando yo llegué hace poco más de seis meses como director general, hablando con Javier, le decía de la gran necesidad de aulas que teníamos en este plantel. Tenemos muchos alumnos, son mucha la demanda de muchos alumnos para entrar a estudiar aquí a CECITE, pero tenemos pocos espacios para que sean, para que le puedan dar, albergar a tantos estudiantes que quieren estudiar en CECITE. ¿Y por qué eligen CECITE? Porque CECITE es un gran colegio. Yo he visto también el esfuerzo que hacen todos y cada uno de los maestros que están aquí presentes, pero también agradecer a los padres de familia, que es muy importante. Señoritas, jóvenes que hoy nos están escuchando, el esfuerzo que ellos también hacen, sabiendo que hoy en México vivimos una crisis económica considerable. Y hay que reconocer el trabajo que ellos hacen, el desempeño que ellos hacen, que ustedes lo valoren como jóvenes, como señoritas, porque la verdad es que aquí sus objetivos, sus metas, sus alcances, los van a obtener a través de estas tres aulas. Y es el principio, aunque no ha habido, no ha habido en el Estado todavía, de alguna manera, estos proyectos tan necesarios en salud, en educación, en campo, ni federales. Esperamos, porque ya tenemos los ojos vistos, que créanme, que Xenahuapan lleva el primer lugar en avance en los 217 municipios. Este es el comienzo de mucho más. Así es que enhorabuena para todos ustedes y pues desearles lo mejor. Muchas gracias. Anteriormente no se tenía un convenio de colaboración para formalizar la participación del CECITE en lo que tiene que ver con el festival del 1, 2 y 3 de noviembre de esta ciudad. Hoy estamos por primera vez firmando este convenio que le dará un marco legal a esta participación para que CECITE siga contribuyendo con el municipio de Chihuahuapan a través del festival Luz y Vida. Así que yo le agradezco mucho al presidente la responsabilidad y la oportunidad y a ustedes los de comunicación por cubrir este importante firma de convenio. Muchas gracias. Siempre, porque es muy importante trabajar con el sector educativo, importantísimo, sobre todo las tradiciones que no se pierdan y que hoy se debe reflejar si necesitar el gesto conviene de colaboración, que es tan importante para nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias.